Acabo de cumplir 56 años y a los hinchas argentinos, a los maradonianos, a los de Boca, a los argentinos, a los de Newell, a toda la Argentina, gracias por todos los mensajes, gracias por el cariño, gracias por pensar en el Diego de la gente, eso me hace estar muy feliz, aunque me falta para la felicidad completa, no puedo pedir más, no puedo pedirle más a Dios. Bueno, este es el mensaje que me mandó otra vez de las redes y vamos a repasar algunos instantes de la carrera de Maradona, de la vida de Diego. Haciendo calentamiento en un entrenamiento de la selección argentina en el 94, en el Mundial, mirá, con unas pelotitas de tenis. Esto es tan lindo, Diego, tan lindo, dentro de la cancha, para mi gusto, no tienen maldad para nada, son puros y por eso cada acción que hace Maradona piensa en ello, que ellos se queden bien tranquilos, que Maradona no lo va a defraudar. Hablando de los chicos. O sea, tal vez pensé en este año en todos los chicos que podían ser hinchas de Boca, pero también pensé en todos los chicos que no son hinchas de Boca, que por ahí son hinchas de River, de San Lorenzo, de otros cuadros, de Argentinos Junior incluso, y pensé hacerlo feliz igual a través de la selección, ¿no? 1981, una pareja de novios se mete en la cancha antes de un partido del Nápoles, ni más ni menos que para pedirle que Diego esté con ellos y saque una foto. Qué loco, ¿eh? Una foto, me parece que estaba por cazar. En los San Paolos. Y ahí están todos los fotógrafos, vamos a casarse una foto con Diego, que es porque estaba Diego, porque el resto le decimos. Bueno, y él la saluda a los dos. Ya. Bueno, vamos a ver esto, tiene que ver con el día que firma contrato con el Nápoles, 83-84 se va de Barcelona a Nápoles y va a firmar contrato y después se va a festejar. ¿Dónde firma contrato? En el barco de Corrado Ferlaíno, aquel presidente mítico, con muchos problemas, obviamente a cuestas, que ha tenido en Nápoles y que no se ha llevado nada bien con Diego. Ahí estaba así, tranquilo, el resto de los, a ver, hombres que estaban cerca de Diego en aquel momento, que seguramente lo representaban en la parte legal. Ferlaíno, lo dirigente de Nápoles, y el brindis en el yate, en Nápoles. Esto se dio poco, ¿eh? Con esas copas de plata tan particulares. Claro, claro, no eran copas de cristal. ¿Teléfono satelital, calculo, que tenía ahí un representante Jorge? Debajo de los rulos de Jorge Sister Piller. El que tiene al lado, a la izquierda, todos los chicos, le decimos que es Jorge Sister Piller, el primer representante que tenía Diego Maradona en su carrero. A ver con él, ah, esta es una jugada sensacional que arranca en la mitad de la cancha, pasa dos patadas, pasa el arquero, le apunta el palo, la pone el palo y la salvan en la línea, jugando frente a Racing, un verano. Boca ganó 4 a 1. Parecía hacer gol, ¿eh? Era, formaba parte de una gira de 10 partidos que hizo Boca para recaudar fondos. Partió ganó 4 a 1 y en el 82, en 30 de enero del 82, jugó contra Racing ese Diego Maradona. Bueno, esto apareció hace un par de años, ¿por qué no volver a verlo? Alguien tenía guardado un amistoso, un picadito en una cancha de tenis con Diego, que lo que queda claro es que Diego juega siempre en serio. Fíjense que está claro que los demás rivales que enfrentaba Diego eran muy amanteos, sin embargo Diego jugaba de verdad, ¿eh? Insisto, imágenes que aparecieron hace un par de años y las tratamos de volver a repasar en estas 10 perlas. O sea, que Diego cumpleaños es el domingo, que hoy te mostramos un planeta de gol. Es difícil encontrar algo distinto, diferente, creo que alguna vez pudimos hacerlo. Mirá que pase de taco. Hace un par de años cuando hicimos un programa entero dedicado a Diego Armando Maradona, que lo pueden encontrar porque no hay YouTube, en algún link de Internet, pero mientras tanto repasamos algo más de Diego, que siempre nos da una perlita para volver a repasar. Bueno, a ver, practicando boxeo. La explicación. Habla de las piernas, fortalecer. Seguramente lo fuerte mío es las piernas, pero también estar fuerte de arriba es ganar un contrasto para llegar adelante, ¿no? Hola Diego, un recuerdo tuyo y un comentario. Valencia, selección comunitaria argentina, cancha arriba en el año 79. Yo creo que hoy nos rendimos igual que rendimos en Japón, pero pienso que hay que también darle un mérito a Valencia, que marcó en todos lados y no se cansaron nunca. Señores, qué desfiguras y qué honor para un periodista. Mario Alberto Kempes y Diego Maradona. Bueno, pudimos juntarlo porque este era nuestro deseo. Bueno, primero argentino. Sí, claro. Me gustaría que digas dos palabras sobre Diego. Bueno, yo no lo voy a descubrir a Diego porque Diego ya ha sido muchas veces internacional, ha jugado con equipos europeos, ha demostrado que te vale mucho y que los comentarios que se dicen desde él son verdades. Diego, ¿qué debieras decirle a Kempes? ¿Qué querés decirle a Mario que lo tenés al lado? Bueno, gracias por lo que hizo Mario en el Mundial. Y hoy los argentinos creo que al final reconocieron lo que es Mario, ¿cierto? Aplaudiéndolo porque creo que es el mejor jugador del mundo. Mirá, Maradona diciendo quién, pero el mejor jugador del mundo. Recordemos que fue eso en el 79, después de que Argentina fue campeón en el 78. Y esto es en mayo del 82, plena guerra de Malvinas. Y seguramente si se lo pedíamos a todos los muchachos que están concentrados, hubiesen venido porque esto es muy especial. Y conmovido con este programa, viéndolo ayer, todo lo que traía la gente, cosas muy valiosas y cosas que quieren mucho. Yo creo que si a toda esta gente y a todos nosotros nos piden la vida, seguro la daremos. Gracias, Diego. Diego inició prácticamente las donaciones con una donación personal de 100 millones de pesos. No sé si ustedes lo recuerdan. A las 8 y 35. Más o menos, a las 8, 35, 9 de ayer, cuando iniciamos este programa. Y además con un deseo de una carta que dirigiste personalmente para tratar de ver si cumplías también con un deseo, que es el deseo de todos, de tratar de jugar para los muchachos en las Malvinas, ¿no es cierto? Para los soldados. Para ir a las Malvinas. Bueno, y esto también se vio, pero está buenísimo volver a verlo aquí el partido con el Napoli, con el barro que nadie entendía por qué, pero bueno, tiene una explicación. La localidad es Acerra, a 20 kilómetros de Nápoles. Es un barrio humilde, en las afueras de la ciudad del sur de Italia. Y claro, Diego había llegado, querían jugar el padre de un niño enfermo, un partido amistoso. Le fue a pedir al presidente de Nápoles, a Coronado Ferlaíno, que negó aquel partido amistoso. Cuando se enteró Diego, dijo, lo vamos a jugar, y vamos a ir a jugar allá. Ahora, como no se podía jugar 11 contra 11, para no tener problema con FIFA, jugaron 12 contra 12. Lalo Maradona, absolutamente embarrada, y van a jugar en serio. Jugó Lalo Maradona al lado de Diego, para Nápoles, contra el equipo de esa localidad. Insisto, la localidad de Acerra era un partido benéfico para un chico que necesitaba para hacerse una operación. Y Diego y el Nápoles, porque Diego lo decidió, fueron a jugar aquel partido que el presidente del equipo napolitano había negado. Y bien en cómo terminó Diego, cómo estaba la cancha, y van a ver alguna perla también, a la hora de una definición exquisita, con un grito muy particular, que no hay un relator. Escuchen y vean. Le va. Gracias.